Música Estamos desarrollando cuatro componentes de este programa. La atención social interinstitucional, la cultura joven, cultura de paz, el emprendimiento y desarrollo juvenil, la relación policía-comunidad. Siempre con el mismo compromiso, articuladas todas estas instituciones, trabajando junto a nuestro pueblo nicaragüense por una juventud sana, por una adolescencia sana, procurando el desarrollo para las nuevas generaciones. Bajo esta premisa de atención integral a la juventud y a través de la implementación del programa interinstitucional de atención y desarrollo integral de la adolescencia y juventud para la promoción de una cultura de paz, que promueve nuestro buen gobierno, ha dado pautas para que los jóvenes protagonistas simienten las bases para construir una vida llena de oportunidades. Música Este plan integral ha tenido excelentes resultados durante lo que va del año 2020, gracias a la articulación y coordinación con las diferentes instituciones del Estado. Entre los logros alcanzados se encuentran 394.031 padres de familias capacitados en temas de prevención de adicciones. 20.355 atenciones especializadas a 27.690 jóvenes para facilitar herramientas y resistir las adicciones. 6.744 jóvenes reinsertados en el sistema educativo. 156 jóvenes emprendedores fueron capitalizados. 91.280 visitas casa a casa, con un alcance de 316.880 adolescentes y jóvenes, motivándolos a incorporarse en las actividades deportivas y culturales. Este es el trabajo que venimos realizando todas estas instituciones aquí representadas en coordinación y articulación con nuestra Policía Nacional en saludo al 41 aniversario de nuestra institución policial. El trabajo y acompañamiento indisoluble ha permitido la inserción de muchos jóvenes a la sociedad y en el mundo laboral, donde el Centro de Formación y Desarrollo Juvenil ha sido base fundamental para cambios significativos en sus vidas, logrando capacitar 1.300 protagonistas durante estos últimos 10 años. Aprovechar esta restitución de derechos, es así, en dos palabras, restitución de derechos. Ellos tienen el derecho de estudio, aquí se les da, y sin ningún costo, ¿verdad? Con un personal docente con experiencia, una vasta experiencia, diría yo. Primeramente, yo me siento agradecido con Dios por la oportunidad que me da de estar aquí en este centro. Estoy cruzando el curso de Sastrería. Bueno, yo desde que vine el año pasado a la Feria Vocacional, me encantó esa carrera y pues ahora estoy en ella. Y es el mismo pueblo quien reconoce los logros alcanzados y el arduo trabajo de la policía a través de la Dirección de Asuntos Juveniles. Me siento bien agradecida con la policía porque lo ha ayudado también a él bastante y yo le he pedido bastante a Dios por él y sigo en la lucha. Sí, pero la policía ha hecho grandes cosas con ellos. Es una policía, la verdad, que está para todos. Y si uno lo busca a ellos, ellos están para nosotros. Y yo creo que es bueno buscarlos a ellos, pedirles ayuda a ellos. Y confío en ellos que ellos lo van a ayudar a nosotros y a nuestras hijas. Durante 41 años de trabajo, los azulitos han caminado y sostenido la mano de la juventud nicaragüense y juntos han emprendido un camino lleno de éxitos, con la participación activa de la comunidad en favor del protagonismo juvenil. ¡Gracias!